Música Esta es la edición número 7 de Expedientes. En esta ocasión vamos a hablar del caso Barrufaldi, el crimen del agenciero y del difusor del PADEL aquí en la ciudad de Posadas, Jorge Oscar Cucchi Barrufaldi. El 30 de junio de 2003 fue asesinado en su casa, aquí, detrás mío, sobre la avenida Rademacher, casi Ambrosetti. Lo encontraron esa noche en su habitación, amordazado, maniatado y golpeado. Se cree que le asaltaron y que los malvivientes lo sometieron a una feroz golpiza y lo abandonaron con la intención de dejarlo mientras ellos huían, sin que los delatara y que los repasadores que le pusieron en la boca terminaron asfixiándolo. En el 2014 hubo un juicio a dos personas que fueron imputadas de partícipes de ese asalto. Se trata de Cristian Pacheco y de Damián Antonio Méndez. Hace unos días, nada más, el Superior Tribunal de Justicia anuló ese fallo a 15 años de prisión. La causa volvió a foja cero. Los autores materiales nunca fueron ubicados. Lo único que se sabe de ellos son sus apodos, Sansón y el Rosarino. En esta edición vamos a recordar el caso Barrufaldi y vamos a actualizar en qué se encuentra ese expediente. Jorge de María es cuñado de Cuqui Barrufaldi. Desde que ocurrió el crimen, está reclamando justicia. Ha acompañado todo el proceso, desde la instrucción hasta la etapa de juicio y ahora ha sido uno de los que más se ha sorprendido con este fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la condena a los dos únicos imputados que hasta el momento ha tenido la causa. Junto a los hermanos de Cuqui Barrufaldi, nos recibió en su residencia al barrio Los Álamos y esto es lo que nos decía. Jorge, gracias por recibirnos primero y quería saber cómo recibieron 14 años después esta noticia. Gracias a ustedes por acercarse acá a compartir con nosotros este dolor porque realmente sigue siendo un dolor muy profundo y con esto seguimos teniendo impune una causa que movió a toda la sociedad de posada. Nos sorprendió que después de tres años de haberse sentenciado a 15 años a estas dos personas que fueron partícipes en este caso, el Superior Tribunal de Justicia haya resuelto anular y volver a hacer un juicio oral. Lo que va a traer ahora es que nosotros estamos bastante deprimidos y ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a seguir luchando para que esto termine y con un fin como corresponde, con justicia para los responsables. Estas dos personas que son Pachicos y Méndez, como decíamos, fueron apuntados como partícipes. De los autores materiales del hecho, del crimen, ¿qué supieron ustedes a lo largo de todos estos años? De ellos no tuvimos ninguna noticia, solamente se conocen los apodos. Pero cuando se estaba en el proceso de esclarecimiento, siempre se hablaba de que eran conocidos, que uno se dedicaba a robar motos, Sansón, y que estaba por posadas, y que todos, digamos así, en la jerga policial se conocía, pero nunca se los detuvo, nunca se los agarró, y bueno, y estamos esperando. También cuando el fallo terminó, este fallo que dieron en el tribunal penal 2, en diciembre del 2014, también quedó claro que tenían que seguir investigando para ubicar a los responsables materiales de esta causa. Así, no tenemos más novedades. La única es esta del Superior Tribunal que anula. Así que, por ahora tendremos que ver qué es lo que pasa. Lo que también sorprende, porque según los comentarios así que se han hecho, será de los abogados, que me parece también, ellos tendrán su estrategia de cómo defender a los que están implicados, que Pacheco habría dicho que fue apretado en la policía para declarar lo que hizo y donde lo mencionó a Méndez. Sería importante que se vayan al expediente, al expediente en los folios 154 al 158 del primer tomo, y que ahí van a ver la indagatoria de Pacheco, que está hecha ante el juez de Orzaneo, ante el doctor Fernando Javier Castelli, el secretario, y donde el doctor Romero, Oscar Romero, fue el patrocinante de Pacheco. O sea, ¿cómo pueden decir que fue un apriete en la policía cuando lo hizo en un juzgado? Y las únicas declaraciones que sirven son las que están hechas en el juzgado. En el caso de Pacheco en particular, él se había ganado la confianza de Kuki de alguna manera, él había visto el movimiento económico, por así decirlo, del negocio de Kuki, de su vida particular, y en esta declaración, ¿él qué hace? ¿Él implica, para recordar a la gente, qué dice Pacheco en esa declaración, tan importante para llegar al juicio en su momento? Sí, en la declaración esta, él manifiesta que se encontraba con Méndez, porque eran del barrio, y que Méndez le decía, vos sos concheto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas vos? Yo, dice, yo estoy jugando al padre, más o menos te resumo lo que dice, porque es larguísimo, yo juego al padre, juego allá en una cancha, sí, ya sé, en la avenida Uruguay, ese viejo tiene filo, tiene guita, le decía Méndez, según Pacheco, según él declaraba, declaraba que Méndez lo conocía, y le decía, mirá, si tenés algo, si tiene plata ese viejo, y debe tener, y después hasta que le sacó cuánto debe tener, y entre 6.000 a 10.000 pesos, todo le dijo Pacheco, o sea, si esto no es real, o sea, que quieren decir que fue apretado, qué buena historia para una novela, porque realmente esto parece una novela, se imaginó demasiado, ahora, también lo que sorprende, que Pacheco dice que el día domingo, o sea, a Kuki lo mata en el día 30, y nosotros los encontramos el día lunes, esto fue el día domingo, ¿no es cierto? Y el lunes los encontramos nosotros, a la noche recién nos enteramos, y Pacheco manifiesta en su declaración, que el día lunes, el día lunes al mediodía, él se va en bicicleta por la avenida Uruguay, y trinchera, y se encuentra con dos chicas, que eran las secretarias del Kugla, una tal Pamela, y la otra que no se acuerda el nombre, y dice que ahí le manifiestan, que Kuki había muerto, como él el día 30, al mediodía se entera, y nosotros lo encontramos a la noche, al día siguiente, con la policía, eso está en la declaración, de él, todo, todo, realmente a mí me sorprende, y esto si sigue así, no sé en qué va a terminar. Este hombre, Pacheco, trabajó mucho tiempo, ¿qué relación tenía con Kuki? Él era un instructor de Pable, ahí en el Kuglas, se ganó la confianza de Kuki, Kuki, por supuesto, según tengo entendido, porque eso manifestaron los hijos también, que Kuki le llegó a dar la llave de la casa, para que fuera a buscarle una remera, un día de un torneo, que se había olvidado, y le dio el auto, o sea que él conocía la casa, toda, ahora, cuando se lo encuentra Kuki, no habían forzado las cerraduras, habían entrado con llave, habían entrado, o con llave o lo esperaron a él, eso no te puedo decir, tampoco la investigación resulta nada, o sea, las pericias no manifiestan eso, pero, pero él entró sin llave, han entrado sin llave, o sea, pero el auto estaba en el centro, el auto sí, el auto estaba adentro, estaba todo en el centro. Pero cuando entran con la policía, la casa está cerrada, como si la hubiera cerrado Kuki, que estaba adentro, porque lo que llama la atención es que en ese momento le buscaba el doctor Bulos, que quedaron en encontrarse ese día, y a él le llamó la atención porque se iba a la casa de Kuki, vio el auto en la cochera, la luz estaba encendida de la casa, y él no contestaba, entonces ahí comienza a llamar, por guía comienza a llamar, creo que te llama a vos, Jorge, a mí me llaman Lobito, digamos a Juan le llaman, a Juan primero, a Juan le llaman de ahí del club, Lobito, que era el secretario de Kuki, lo llama a la casa y le dice que Kuki no había aparecido, pero te doy hablando de las 6, 7 de la tarde, y de ahí yo no tenía auto, me tomo un remí, me fui, y bueno, y ahí empezó toda la lucha, lo llamo a él, que también estaba quebrado, estaba enyesado, esa vuelta de la pierna. Pero usan un cerrajero, un cerrajero para abrir la puerta. Sí, yo me voy a buscar a este, el Gonza, que está sobre la avenida Lavalle, él fue el que fue allá, ni bien abrió la puerta, entramos con bulos, nosotros dos, y vimos en el pasillo, un charco de sangre, y retrocedimos, porque en ese momento, cuando se abrió la puerta, justo pasa un patrullero, de casualidad, y el cerrajero lo llama, porque él está haciendo un trabajo que tiene que intervenir la policía. Entonces vine, y cuando la policía dice, no, no pueden, nos sacaron, bulos dice, no, yo quiero saber, dice, si el que está adentro es mi amigo. Eso dijo bulos. Y él entró. Y no sé si lo dejaron entrar la policía, porque a mí me sacaron. A mí me sacaron. Y ya después, ya no dejaron entrar a nadie, y bueno, vino el juez, que vino el juez de Orzaneo, con el secretario Castelli. Ellos son los que intervinieron en primera instancia. La verdad que, mientras vos ves en noticias, nada más, lo que está ocurriendo, es como que si le pasara al otro, que a vos no te pasa. Pero cuando te pasa, no sabés, no sabés cómo enfrentarlo. Nosotros éramos una familia conformada por mi padre, mi madre, y ocho hermanos, mis cuñados y cuñadas. Siempre, todos juntos, y la partida de Kuki, fue quebrar. Quebrar una familia. Porque desde ahí, comenzó a decaer. Se enferma mi madre, se suma en un Alzheimer profundo, que, en una conversación con el doctor Repeto, que era médico de la familia, nos dijo, yo creo que, lo mejor que le pudo haber pasado a Rosita, es que se suma en ese Alzheimer. Porque no iba a tolerar la muerte de Kuki. ¿Y cómo fue la contenerse, o encontrarse con esa otra gente, que también por ahí padecía un dolor, si bien los dolores no son parecidos, digamos, esas pérdidas de gente. ¿Cómo fue contactarse con esas personas? No, lo hicimos a través de Teresita Boldú, que ella estaba luchando también. Entonces, ahí nos unimos. Ella se acerca a nuestra marcha, la primer marcha que hicimos frente al Cuglas. Ella se acerca, se ofrece para unirnos todos, y así empezó. También estaba el caso de Oberá, el de Bárbaro. El de Bárbaro, sí. El de Bárbaro, sí. Sí. Y nos fuimos uniendo todo, y conformamos un grupo que trabajaba. Y después que falleció Teresita, eso se fue perdiendo. Pero mientras vivía Teresita, se mantenía unida a todos los grupos de la gente con todo su dolor y todas sus malas experiencias. Fuimos con Teresita, nos fuimos a la Cámara de Diputados. En ese entonces estaba, ahora me voy a recordar quién era el que nos dio una mano. Y bueno, fuimos allá y le planteamos la situación. Nos hicieron hacer, nos hicieron el, digamos, el texto del proyecto. Nos dieron para que lo verificáramos si estábamos de acuerdo. Le dijimos que sí. Y en la próxima reunión que hubo de Cámara, fue aprobado y se cambió ese artículo de la ley que modificaba que tenía que ser, tenía que recusarlo con causa al juez penal. ¿Por qué fue eso? Porque a nosotros, cuando el tema de Kuki, el juez de Orzaneo, que fue el que descubre la causa, descubre a los partícipes, eso fue en set... Ya lo descubren, a Kuki lo matan el 30 de junio y ya él en agosto, septiembre, el 3 de septiembre ya estaba Pacheco ya adentro, digamos, en la indagatoria. pero después viene Méndez y lo recusa el juez y lo recusa sin causa donde realmente ahí se empieza a perder después. ¿Qué pasa? Se cambia el juez pero no se cambia la instrucción, el fiscal. Entonces quedó en el juzgado número 1, quedó con Gallardo, quedó la causa y la fiscal era la Werner, creo que, si no me equivoco, del 3, entonces todo era una cosa así y así se fue dando vuelta y los abogados que tuvieron ellos porque tuvieron varios abogados, varios abogados participaron en esta causa tanto para Méndez como para Pacheco, fueron embarrando la cancha con sus estrategias, por supuesto, y bueno, y así como fue que fueron participando todos los juzgados, todos los fiscales, porque hasta la fiscal Picasso intervino en un tema que tenían que resolver y después no pudieron participar ninguno en el juicio, por eso se armó un tribunal con jueces que no eran penalistas. Pensamos seguir luchando, por ahora vamos a ver qué es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia, cuáles son los fundamentos para eliminar este juicio, buscaremos el apoyo por supuesto del fiscal interviniente porque el fiscal tiene que seguir luchando por este tema, o sea, él nos tiene que seguir defendiendo así como lo hizo en el juicio, así que buscaremos a ese fiscal que fue el fiscal Oliva y entonces ver cómo lo vamos a seguir y después si tenemos que poner abogado lo haremos, pero consideramos que nosotros tenemos que confiar en la justicia porque si no esto ya pasa a ser un libertinaje y de esa manera tenemos que tomar justicia con mano propia, no, no estamos en eso, nosotros somos personas decentes y que somos una familia muy unida y vamos a seguir luchando para que esto tenga un esclarecimiento como que él tiene que tener porque no podemos permitir de que después de tres años vengan a anular un fallo y que digan que no se respetaron las garantías de los acusados y que las pruebas no fueron tomadas como debe ser. La última, ¿cómo recuerdan a Kuki? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? No es fácil, no es fácil o sí, depende ¿cómo lo recuerdan en el día a día? Te voy a decir lo que hacemos nosotros nos reunimos todos los domingos la familia como lo hacíamos de la época que estaban los abuelos como la familia se fue por muerte desaparecieron los viejos quedamos nosotros que somos uno de los un poquito más mayores entonces nos seguimos juntando los domingos y ¿sabes lo que hacemos? Lo recordamos con cariño con amor y como era él alegre y ponemos las canciones que a él le gustaba y cantamos las canciones de él y nos recordamos de todo lo que él lo que él representaba Kuki era una persona que por ejemplo en el cumpleaños de Mari de ella venía y le traía serenata el día del maestro aparecía con una flor así era Kuki atento él venía los domingos a comer con nosotros acá porque ese domingo él se fue de acá ese domingo a las 4 de la tarde se fue con la mamá la llevó a la mamá y se fue al Kugla porque jugaba a River y tenía que ir a arreglar el tema para que todos fueran a jugar así era Kuki y así lo recordamos nosotros lo recordamos con mucho amor con mucho cariño y realmente queremos seguir luchando por él vamos ahora a la otra campana vamos a escuchar a los imputados en la voz de sus abogados defensores por un lado Alejandro Jaborniki quien asistió a Méndez y que fue quien presentó ante el Superior Tribunal de Justicia el recurso de casación que derivó en la anulación del fallo condenatorio después vamos a escuchar los argumentos de Pablo Luján abogado defensor de Marcelo Pacheco en ambos casos los que sostienen los letrados es la falta de pruebas que llevaron a esta anulación total del veredicto del Tribunal Penal 2 que fue celebrado por la familia de la víctima y bueno que ahora deja prácticamente en libertad a los dos sospechosos a los dos únicos imputados que tuvo esta causa no habían elementos de prueba que generen convicción necesaria para justificar una sentencia de este tamaño fue una apreciación de indicios y por sobre todas las cosas hubo una fuerte aceptación de una declaración que uno de los co-imputados Pacheco practica ante la autoridad policial bajo apremios y una situación excesiva en la DDI de investigaciones en su momento en aquellos en aquellas primeras horas le sucedió el hecho pasado de allí se lo incrimina a Damián Méndez ahí empieza esta tortura horas o días después del fallecimiento en esa policía posteriormente la instrucción de la causa a cargo del doctor Gallardo en su momento entendió que la declaración que Pacheco practicó en contra de Méndez fue coaccionada fue con violencia con apremios y lo obligaron a decir estas cosas y esto anuló por decirlo de alguna manera esta prueba que todavía llegó a juicio sostenida por alguna trama alguna explicación y fue uno de los pilares o fundamentos que creo yo que pudo haber tenido el tribunal a su cargo en su momento para poder darle tremenda sanción penal a Méndez aclaro quedó en los primeros años del proceso quedó nula y quedó desconectada totalmente porque bueno porque justamente Pacheco explicó denunció como la fuerza policial en su momento lo había coaccionado a decir estas cosas en contra de Méndez Méndez ingresa sin duda todos los días a la sala de audiencias en el año 2014 le defendí a la defensora oficial Silveira Márquez bueno ingresó fue y vino en horario en tiempo me decía cuando luego del fallo recién nos toma a nosotros como defensores anteriormente la defendía la doctora lo llevó bastante bien se entendió todo y justamente esos días de audiencias él decía bueno yo voy vengo y entiendo que esta sentencia va a ser absolutoria porque no tengo absolutamente nada que ver el día de la condena ingresa detenido queda detenido bueno revocamos la defensa y le explicamos que se trate de aplicar el principio de inocencia el cual aún en este momento de haberse si se quiere apilado cedido por la primera condena que está teniendo porque ya bueno cede un poco el principio de inocencia cuando tenemos una sentencia de condena como la que se dictó solicitamos la escarcelación en el marco de que justamente el proceso y la sentencia se encontraba con recursos de casación no se encontraba firme vivieron casos anteriores que si se permitió bueno en este no se permitió la escarcelación no se la dio y también fue por recurso de casación la denegación de esa escarcelación de esa escarcelación el superior tribunal de justicia no trata este punto lo que directamente trata es el fondo del asunto y de la sentencia del tribunal penal la casa la anula y le ordena la constitución de un nuevo tribunal con nuevos jueces y un nuevo juicio por supuesto en este punto hemos solicitado también nuevamente la escarcelación de Méndez porque bueno hasta que se constituya un nuevo tribunal máxime con los inconvenientes que estamos teniendo en los tribunales de juicio las designaciones y las licencias los fallecimientos va a llevar un tiempo hemos solicitado y urgente una composición ad hoc o alguna que pueda resolver esta carcelación lo que sucede es que una vez que se designe un tribunal de juicio va a ser ese el que va a quedar ya para el nuevo juicio en base a las pautas y a los fundamentos de esta resolución dice el superior tribunal tiene que haber un nuevo juicio posiblemente nosotros en estas horas también interpongamos un nuevo recurso pidiéndole al superior tribunal que intente de alguna manera atento a la situación difícil por la que se encuentra la justicia penal en materia de tribunales que sean ellos los que resuelvan la escarcelación extraordinaria que estamos peticionando que le venimos peticionando desde el año 2015 esperamos estos resultados que creo que van a ser en el corto plazo esto salió el viernes de la semana pasada estamos llegando a unos días creo que esta semana la próxima podríamos tener novedades pero sin duda es una situación como me preguntaba usted en primer momento excepcional atento a la gravedad que creo que ha revestido la ecuación judicial que se tuvo para poder llegar a esta sentencia la casación técnicamente es un recurso excepcional y como bien usted aclara no tenemos en nuestra provincia cámaras de casación la justicia federal si la tiene es única para la nación argentina y hay provincias que tienen cámaras de casación Misiones no lo tiene Misiones hace unos años creo que 2014 yo mal no recuerdo recién logró tener cámara de apelaciones antes las apelaciones por ejemplo iban al tribunal de juicio un verdadero conflicto que va a tener seguramente la composición de este nuevo tribunal porque creo que ha desfilado por allí todos los miembros que hoy se encuentran creo que el último buce estaría exento salvo que haya intervenido desde alguna Secretaría de Investigaciones Complejas o algo ahí el doctor buce tendría que encontrar alguna causal de inhibición y no podría formar parte del nuevo tribunal pero sin duda la casación es no una tercera instancia sino que es un organismo específico un organismo del poder judicial que se dedica a casos excepcionales reglamentado en sus artículos 480 y siguiente la casación en este caso es contra una sentencia definitiva el gran debate que puede llegar a tener para rechazar la gran especificidad de la casación es que va a ser tratada al menos en su concesión formal recién cuando exista una sentencia definitiva o que cause fin a la acción estado por ejemplo una prescripción una falta de acción creo yo que son posibles de que sean intervenidos y sean atendidos por un recurso de casación bueno acá tenemos una sentencia de condena que es el típico caso que nos permite su revisación y bueno es lo que se ha hecho y es lo que se ha fundamentado y sin dudas el Superior Tribunal de Justicia ha atendido los puntos que nosotros creemos por una sencilla claridad en que no hay pruebas directas que puedan condenar de esta manera a Méndez y a Pacheco simplemente fueron meros indicios por los que el Tribunal Penal 2 ha juzgado ese creo que es el elemento fundamental es una decisión casi unánime del Superior Tribunal y bueno entendemos que la razón por la cual la libertad de Méndez y la anulación de este proceso existen es por su inocencia y básicamente por una orfandad total de pruebas de cargo en contra de él estamos en la edición número 7 del programa expedientes con el doctor Pablo Luján que nos ha recibido aquí en su despacho la intención nuestra es hablar de un caso reciente de un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia es el que ha anulado la condena contra dos imputados por el crimen de Jorge Oscar Cuqui Barrufaldi se trata de Cristian Pacheco y de Damián Antonio Méndez en este caso en el caso del doctor Luján él asistió en el debate y en lo que vino después en el proceso a Pacheco que era uno de los supuestos partícipes y bueno ahora con este fallo anulado también vamos a preguntarle al abogado de esta persona cómo sigue el proceso y si es que hay proceso para continuar doctor cómo le va queríamos que nos cuente un poco y primero que hagamos historia cómo llega su cliente Cristian Pacheco a ser imputado en esta causa bueno en principio muchas gracias por por darme la oportunidad de publicitar o sea y llevar adelante que la gente conozca este fallo y bueno nuevamente a ver cómo se van a ir dando las cuestiones de fondo respecto de qué se va a llevar adelante una vez que baje del Superior Tribunal de Justicia el expediente cómo llega al proceso Pacheco la verdad que es una un misterio siempre estas cuestiones traen aparejadas incógnitas que por ahí tampoco se pueden llegar a revelar en el debate y esto es lo que pasó con Pacheco en el debate o en el expediente surgió un parte policial donde dice que por investigaciones se puede identificar a fulano y tal y así lo traen a Pacheco o sea en principio parten con una irregularidad por eso en el debate se pretendió demostrar que Pacheco ha tenido una declaración indagatoria forzada y bueno no se pudo acreditar eso pero de esa forma entra Pacheco al proceso si Pacheco era conocido de Barrufaldi y jugaba al pádel en la cancha de la cual Barrufaldi era propietario Dígame él estuvo durante el proceso digamos de investigación en su momento estuvo en libertad después se ordenó su detención estuvo con una preventiva de casi dos años después hasta acá hasta el faño anulado llevó preso casi cinco años sí en principio llevó un año y ocho meses detenido cuando después de su declaración indagatoria fue escarcelado y un mes antes del debate lo declaran su rebeldía y lo vuelven a detener o sea desde porque ahora continúa su presión preventiva porque no hay un fallo firme lleva cuatro años y ocho meses detenido la verdad y eso surge del expediente es que Pacheco hace un autoincrimiento o sea en su declaración indagatoria se autoincrimina y lo incrimina a Méndez sí pero con una participación secundaria en el hecho del aporte de datos respecto de lo que podría llegar a ser un robo de ahí en más es lo único que existe en el expediente que acredita que Pacheco tuvo vinculación con el hecho entonces el fallo del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia es muy claro qué pasaría si esa declaración de Pacheco no hubiese existido en el expediente el fallo del Tribunal Oral me parece que tendríamos que arrancar de atrás el fallo del Tribunal Oral adolece de muchas falencias desde lo probatorio hasta la aplicación de derechos de fondo en cuanto a las cuestiones de prueba lo que dice el Superior Tribunal de Justicia es que se ha valorado la declaración de Pacheco como prueba y la declaración de Pacheco no es una prueba o sea la indagatoria es un acto de defensa del imputado que tiene el imputado donde se puede obtener puede mentir o puede contar parcialmente lo que quiere entonces no puede ser tomado como la verdad revelada cuando no hay otra prueba que sustente su propia declaración entonces el Superior Tribunal analiza la prueba que tomada por el Tribunal Oral y hace una crítica muy razonada de la cuestión de la declaración de Pacheco y vuelvo a repetir sostiene que si no existe esta declaración no existiría acusación y Pacheco no podría estar en el proceso obviamente si no estaba Pacheco en el proceso Méndez mucho menos entonces no puede ser tomado y eso es lo que tomó el Tribunal Penal al momento de dictar sentencia solamente la declaración de autoincriminación de Pacheco como prueba de cargo para condenarlo ¿por qué? porque tampoco a lo largo del debate se ha demostrado y se ha decreditado de que hubo un robo y que Barufaldi fue víctima del robo porque no se acreditó entonces ¿qué se encontró en el debate? lamentablemente por la familia por la sociedad lamentablemente se encontraron con un muerto pero la participación ni de Méndez ni de Pacheco se podía estar subsumida dentro de lo que se le estaba imputando ¿me entienden? entonces es difícil pero bueno hay veces que en este caso hay una paradoja en este caso cuando lo condenan a Pacheco y a Méndez a los 6 meses prescribía la acción penal para los autores o sea ¿qué quiere decir esto? que los autores hoy se pueden presentar ante el tribunal o ante la familia y decir señores yo soy autor de la muerte de Barrofalde pero no podrían ser llevados a un proceso ni podrían ser condenados porque la acción penal tiene un plazo y ese plazo tiene una prescripción en principio debe volver al tribunal penal número 2 se deberá conformar un nuevo un nuevo tribunal con otros integrantes porque los que han dictado sentencia ya adelantaron opinión se obligaría el principio de objetividad o sea tendrían que formarse otro tribunal que se va a despedir respecto en este caso de un planteo que voy a hacer de descarcelación y después el tribunal el superior tribunal de justicia ordenó el dictado una sentencia ahora bueno existen los rumores que se puede llegar a a llevar adelante un nuevo debate eso es imposible porque se viola el principio el de no being sin Eden que es un principio que tiene regraimen constitucional que una persona no puede ser perseguida dos veces por el mismo hecho eso ha adherido a Argentina o sea se ha introducido por el artículo 75 de la constitución a tratados internacionales entonces tiene fuerza constitucional y es al margen de todos los fallos que viene teniendo la corte con respecto al reenvío y al no being sin Eden así que entiendo que debería ser un fallo absolutorio porque ya han sido juzgado y por una cuestión de prueba o sea de que el Estado en cabeza del fiscal o de los fiscales que intervinieron no pudieron acreditar en forma acabada lógica y circunstancial la prueba de cargo como para lograr una sentencia que tenga fuerza de tal contra Pacheco y contra Méndez Cuki Barrufaldi era uno de los principales difusores del pádel en la ciudad de Posadas era propietario de un complejo ubicado sobre la avenida Uruguay por donde pasaron los principales exponentes de ese deporte en los 90 y a principios de los 2000 también era agenciero actividad por la que era muy conocido en la capital provincial consiguió ser reconocido en ambas facetas era un personaje querido y apreciado el 30 de junio 2003 lo encontraron muerto lo golpearon y terminó asfixiado por los repasadores que le colocaron en la boca para que no gritara fue una muerte atroz una muerte terrible los principales sospechosos no de ser los autores materiales a los que nunca ubicaron sino de ser partícipes están prácticamente en la calle nuevamente ¿por qué? porque el fallo con el que se los había condenado fue anulado ¿qué va a pasar con el caso Barrufaldi? lamentablemente va camino a la impunidad la familia Jorge de María como estandarte de esa familia y los hermanos de Kuki Barrufaldi prometieron no bajar los brazos esperemos que Kuki con el aporte que hizo al deporte con el aporte que hizo a su familia y que sigue siendo recordado con mucho cariño en la ciudad de Posadas pueda descansar en paz y alguna vez tenga justicia conmigo que ponieważ ¿cómo se nosina